Vean nada más lo que me voy a chingar, a ver si puede la muchacha ya, chili cheeseburger, jejeje, cheeseburger, mmm, wow, mmm, es como papitas, vean, papitas, no me ha hecho bien buena, mmm, chili cheeseburger, mmm, no manches, vean, está deliciosísima, mmm, no manches, está bien buena Sofía, no manches, vean, ando con la Sofía, vean, que chulita, la Sofía no quiso nada, nomás quiso, un pinche milkshake de cookie and cream, manches, está bien pinche bueno, mmm, no manches, no manches, no manches, bueno esto, mmm, manches, así, vean, no sé si ustedes han probado, mmm, rush, no manches, no manches, mmm, 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 mmm Gracias.